yo por lo general pues soy una persona que apuesta por la sinceridad por actuar con el corazón pero cuando todo eso falla hay que empezar a usar otros músculos de tu cuerpo ya está yo se va a la desesperada voy como desesperada vas a declarar tesera no yo se va a la desesperada total nuria tengo que pedirte un favor borja que no pasa página que lo nuestro se acabó que no que no es eso nuria que es otra cosa estoy enamorado de otra chica ya de quién no la conoces se llama sara bueno es es increíble de verdad atenta maja no me la puedo quitar de la cabeza a nuria pues dile algo no no puedo porque bueno le gustan las mujeres porja esta no será otra de las tuyas no vale vale que en parte comprendo a nuria porque cuántas veces la ha intentado reconquistar montando alguna así cuántas pues bueno alguna pues si le gustan las mujeres olvídate no nuria eso también lo he intentado y no puedo pero es que por primera vez en mi vida no me he enamorado del físico me he enamorado de lo que es la persona no me la puedo quitar de la cabeza necesito tu ayuda vale pérdida de dignidad total pero nuria cómo te va a ayudar que tiene que ver necesito que hables con ella que le cuentes cosas buenas sobre mí no sé lo que sea que poco a poco le vayas convenciendo de que pero borja si a ella le gustan las mujeres las mujeres y dale ya lo sé yo se va seguramente no valga para nada pero quiero intentarlo quiero jugarme la para pasar página de una vez por todas nuria por favor lo voy a intentar porque vale vale será lesbiana pero yo sé que las tías entre ellas confían la hostia y cuando empieza a escuchar lo maravilloso que es borja pérez bueno bueno ojo que no se vuelva a meter al armario de golpe y con pestillo además sara esta es nuria nuria sara hola hola pero nuria tu ex sí sí bueno es que ahora somos amigos ah joder no sabía que lleváis tan bien sí sí nos llevamos bien bueno de la hostia verdad nos llevamos de la hostia que sí nuria sí bueno es que lo dejamos hace tiempo pero es que tampoco quería perder contacto con alguien como borja ya toma que aquí el mentiroso siempre había sido yo pero cuidado con lo rápido que está aprendiendo la nuria bueno parece que ha ido bien no sí nuria pero falta algo falta que te gane su confianza que es cuando ella va a creer todo lo que digas de mí y esto mira te voy a dar un curso acelerado de todo lo que se sobresara vale así os hacéis amigas echando hostias borja no estarás haciendo esto para pasar más tiempo conmigo no y dale con el tema que yo entiendo que el aguijón del amor de borja pérez es profundo pero supéralo nuria por favor supéralo te voy a enseñar estas fotos para que la conozcas al detalle mira por ejemplo esta esta foto es de cuando fuimos a la manifestación en contra de la papelera de basauri parece una chica muy comprometida no sí sí comprometida pues ojito que ya me vuelo yo cuál va a ser su próximo compromiso los amantes del círculo polar si ya lo sé que es un puto coñazo pero bueno si este truño le gusta a ella nada la ves un par de veces y ya está borja a mí también me encanta pues mira más fácil lo tienes y la próxima vez te pones esto así cuando te vea pues tenéis buen rollo a ella también le gusta brian adams me encanta brian adams cuidado que acaba de empezar el partido y ya vamos ganando 1-0 pues a mí también me gusta mucho julio meden esta y caótica ana la suelo ver muy a menudo yo también toma toma 2-0 joder borja mira cómo me has puesto perdona perdona nuria de verdad no te preocupes nuria te dejo algo mío 3-0 señores 3-0 y fin del partido joder dejando su ropita y todo se está ganando su confianza calla calla han quedado a solas y es cuando nuria le va a soltar toda la tralla para que salga conmigo hoy se la juega usted que no la cague eh yo se va cómo la va a cagar que es nuria la he cagado borja qué pero por qué lo siento lo siento mucho pero qué pasa bueno seguramente no será para tanto lo es borja lo es que no jodas toma 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 cuéntalo otra vez a ver lo cuento una vez más y todo dios a su casa eh no era mi intención te lo juro se a mí esto nunca me ha pero a ti a ti desde cuándo las chicas no lo sé borja es que sara y yo somos tan compatibles que no sé tengo que pensar en todo esto vale eh y qué vas a hacer yo qué sé tío tengo una liada en la cabeza que que no sé a ver tanta liada no es borja tanta liada no es no la chica de la que estás enamorado sara que es lesbiana se ha liado con tu exnovia nuria que aún te gusta y que hasta ahora era heterosexual y que encima te está ayudando a conquistar a sara así josebas poco ayudas eh que casi me explota la cabeza mira joseba he pensado que lo que tengo que hacer es hablarle a nuria mal de sara para que la deje y tener el camino libre no borja no que que nuria se acabara enterando y entonces borja ya me he enterado de todo vale vale también he pensado que sara crea que aún me sigue gustando nuria y así la deja para no hacerme daño y así tener el camino libre que no borja por qué que al final sara se acabará enterando y entonces borja me he enterado de todo pero entonces que hago joseba nada borja dejar que se arregle solo ya pero nuria y sara nuria se dará cuenta de lo que le ha pasado con sara es un error ves flipa con el rapel de basauri y seguramente quedarán las dos para hablar ves pues ya está todo bien no no porque nuria acabara contándole que todo fue un montaje y y mal mal verdad todo mal joseba no borja joder si hago algo mal si no hago nada también mal verdad eh pues sabe lo que voy a hacer voy a ir a casa de sara y voy a quedar con las dos con las dos y ya veras como una vez que vean que todo lo he hecho por amor por sentimientos con el corazón joseba pues las dos comprenderán que me deben perdonar cuéntalo otra vez bueno lo cuento una vez más y todo dios a su casa en el 2008 quedamos terceros el año pasado segundos y este año este año no hace falta decir en que puesto vamos a quedar en el concurso de disfraces de basauri séptimos joder como hemos podido quedar séptimos normal te has pasado toda la noche dando tu tarjeta de fénix a todas las tías joder que tendrá que ver joseba si eran tarjetas de coña para quedarme con la peña pero es que nosotros tres solos en el escenario no quedábamos realistas que no parecíamos el equipo A Borja no parecíamos que no parecíamos el equipo A pues mira por donde que creo que a alguien si que le hemos convencido no se puede creer la ilusión que me hizo encontrar esta tarjeta en la ropa de mi hija pero por qué yo creía que el equipo A era una de esas series de televisión donde todo es inventado pero cuando supe que podía contar con ustedes qué qué pero esto que es una broma o qué no no es muy serio estamos a punto de perder el hogar del jubilado de Basauri bueno pues lo siento mucho unos desalmados lo quieren cerrar y el ayuntamiento no nos hace ni caso necesitamos su ayuda nuestra ayuda dice madre mía por favor por favor que sí que sí Borja que esto es una señal como una señal si nos disfrazamos del equipo A es por algo por una razón sí porque éramos cuatro y del señor de los anillos fuimos el año pasado yoseba que no Borja que si elegimos el equipo A es porque tenemos que cumplir una misión en Basauri ya estamos ya te ha dado no como aquella vez con Batman y Robin ya te ha dado ya te ha dado escucha tu corazón escúchalo mira Borja sé que mi madre ha estado aquí sí sí ha estado aquí sí es que lleva toda la vida viendo la serie esa del equipo A y se cree que sois vosotros fíjate tú qué tontería si por favor le puede seguir un poco la corriente oye chica no esto no esto me estás pidiendo unas cosas que yo te lo agradecería como quisieras pues nada que ya he escuchado a mi corazón y tenemos que formar un equipo muy especial en el año 2010 cuatro de los mejores clientes del Chiripas fueron multados por orinar en la vía pública hoy buscados todavía por la chancha sobreviven como soldados de fortuna si tiene usted algún problema y les encuentra quizás pueda contratarlos el equipo B espera 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 ¿cómo que equipo B? ¿por qué equipo B? porque la letra A ya está cogida Joseba que no piensas macho no piensas y cuál es la siguiente letra la B como cuando dices tengo un plan B pues ya está equipo B ya sí equipo B B de Borja equipo Borja no te jode ya está picándose por chorradas cuando tenemos a la ancianada de Basauri esperando nuestra ayuda a ver hijo a quién nos enfrentamos exactamente a un grupo de ecuatorianos o cubanos o que si te descuidas son latín latín kings quieren montar su local en la residencia y están dispuestos a pagar lo que sea y claro contra eso no podemos luchar ya ya me imagino yo por qué tendrán tanto dinero mire justo enfrente tienen lo que debe ser su guarida o algo así en el garaje ese hostia es verdad se ve su garaje desde aquí ahí es donde trapichean con droga pero qué estás diciendo que en ese local tienen droga o sea porque sean latinos o cubanos venden droga a ver Joseba que no te estoy diciendo que vendan droga a ver hijo entonces cuál es tu plan a ver papá lo estoy diciendo escucharme por favor yo no digo que vendan droga lo que digo es que cuando llamemos a la policía habrá me pilláis entramos les dejamos el material llamamos a la policía y a los ancianos de basauri nadie les quita el hogar por nada borja lo que he podido reunir entre los colegas que no sobraba igual puede parecer poca cosa pero para una emergencia yo por si acaso meto unos cedes del tom manta que no sé si les va a caer más multa por la farlopada o por carlos baute ya ya pero esto es así seguro verdad pero a ver papá quién se va a infiltrar si de toda la vida el de los disfraces ha sido aníbal ya y el sombrero el sombrero es para ocultar la cámara agustín eso es y vamos a estar lavándolo todo para asegurarnos de que todo va bien y ojo que si mi padre se da un poco de prisa salimos mañana mismo en la portada del periódico y a la hija de la anciana se le hace el culo pesicola papá está todo libre dile que deje la droga y que se de prisa bueno hijo yo creo que aquí la policía lo va a ver fácil qué está pasando aquí pero qué es esto papá sal de ahí agustín corre corre corja socorro ayuda a ver tranquilidad que no va a pasar nada que yo sé cómo reparte hostias mi padre y al tío ese le rompe la cabeza supongo que hay alguien escuchando detrás de la cámara pues atención o me dejan tranquilo o alguien sufrirá las consecuencias habéis visto algún capítulo donde el equipo A se rindiera a las primeras de cambio ¿eh? pues ya está sabía yo que mi padre le iba a liar pero no pasa nada porque tengo un plan de rescate ¿ah sí? además uno de los buenos esto no lo veo yo ¿eh? pero si está clarísimo Joseba tú saltas planeas hasta su tejado te metes por el ventanuco y sacas a Aníbal de ahí planazo si es que no puede fallar que no me atrevo joder ah claro claro ya te pillo tú te has metido en el papel de M.A. y te dan miedo a las alturas pero que cojones de papel que este a la delta es una mierda si ya había pensado en eso ¿qué es eso? un vasito de leche sí con cinco frenadores ¿no? cinco frenadores en la leche y a mi que me den ¿qué sentido tiene tirarme dormido Borja? venga Joseba no venga Borja por favor venga hombre no lo digo más veces o me dejan tranquilo o me veré obligado a pedir ayuda por teléfono dos de cuatro pues nada a partir de ahora vamos a tener que hacer las cosas al estilo del equipo A ¿y cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora? pues mal Sabi mal mal joder ¿tú te acuerdas en el equipo A cuando les encerraban en un garaje y montaban una máquina con cualquier cosa con lo que se encontraban? claro que pillaban ruedas tubos y un soplete y montaban una ametralladora ¿qué pasa que has montado una ametralladora? una ametralladora por favor pero que poca imaginación yo he hecho algo mucho mejor ¿qué es esto? un cañón de lechugas de lechugas pero que pasa que tú no has visto el capítulo donde hacen un cañón de lechugas si no conocemos la serie vamos mal eh vamos pero que hacían disparando lechugas ojo parece que no pero un golpe con esto bien dado acojona vas a flipar el primer misilaco si si ya habíamos hablado eso a ver que yo quería acojonarle con un par de disparos de advertencia y luego ya pues pasar a mayores joder cara sabe donde vivimos pero que va a saber que si hombre mira le está hablando por el móvil y señalando para aquí este está llamando a sus sicarios que va a llamar sabe que no vámonos por las alcantarillas ¿cómo? que si hombre que va a ser ahorita todo conectado por alcantarillas si lo sabré yo que más de una vez me he metido por ahí robando metadona calla calla entonces vamos por las alcantarillas dejamos la droga rescatamos al resto del equipo y llamamos a la poli esto va a salir de la hostia hijo tú eres un normal por favor me flipa que todavía no se hayan dado cuenta de cual es mi plan a ver tranquilos no os preocupéis si esto lo visto yo en muchas películas se pasan los brazos así por debajo las piernas eh nos ponemos espalda contra espalda frotamos bien y ya está que lo he visto en delta force y en el agarrón americano Y no con cinta aislante, ¿eh? Con cuerdas de verdad Y no falla Yo creo que en dos horas Bueno, a los uno o tres horas ¿Cómo has hecho eso? O sea, anda, que no me he escapado yo veces de la cárcel ni nada Por eso yo insistí en que Xavi estuviera en el equipo Y Joseba no quería, ¿eh? Pero yo me puse en plan Si Xavi no está, no hay grupo Venga, rápido, o sea, hay que colocar la droga antes de que llegue Avisar a la policía y así les cae todo el marronazo Venga, venga, darse prisa Que se vea bien la droga Bueno Está todo más o menos colocado, ¿no? Solo falta esa, ¿por qué? ¿Veis cómo os decía yo que este plan era perfecto, eh? ¡Alto, policía! ¡Quieto todo el mundo! ¡Toma, toma, toma la liada! ¿Estos son los que te han atacado? Sí, sí, sí El yonki El gordo pintado Y el anciano disfrazado de mariachi Están todos locos Me han atacado hasta con lechuga A ver, a ver Que aquí hay un poquito de confusión, ¿eh? A ver ¿Quién es el responsable de esto? Agente, agente Todo tiene una explicación Nosotros somos el equipo B O sea, que además de traficantes También sois consumidores, ¿eh? Pues vale Tú el primero ¡Al furgón! Oye, Joseba Ahora que pienso ¿Tú te has fijado Que llevamos cuatro temporadas aquí Y todavía no hay... ¿Eh? No, no, no No te entiendo Vamos a ver Vamos a ver Que todavía no has sacado los DVDs Pase Joder, es verdad Los DVDs, macho No, no, no A mí me da igual A mí me da igual Eso paso Vamos a ver Que no haya caminos en la serie No hay caminos No hay caminos Vale, vale, vale Pero me da igual Yo paso eso Eso paso Que no hayamos ganado el TP Eso igual me jode más P, pero lo paso también, ¿eh? Lo paso Que nos repitan una y otra vez ¿Eh? Sí, sí Sabes que nos repiten ahí Eso lo paso yo, ¿eh? A mí A mí me da igual, Joseba Yo paso Yo lo paso, yo lo paso Vamos a ver Que repiten capítulos, Borja Que dan uno nuevo Y de repente te repiten Y la historia se va Que ya lo sé Que ya lo sé Pero que me da igual Yo es que ya paso de todo Pues me jode Paso de todo Vale, me jode Me jode Pero lo que no paso, Joseba Es otra cosa ¿Qué no pasa? No paso Es que no sé dónde quieres llegar ¿Por qué te lias tanto? Vete al grano Vamos a ver, vamos a ver Lo que no paso Las tomas falsas que no hay Es verdad, tío No hay tomas falsas Joseba, joder Eso es lo mejor de la serie Claro que sí Como la serie esta de... ¿De qué? Si era lo mejor de la serie ¿Cuál más? Cosas de casa Cosas de casa El negrito es Steve Furkel Que luego salías Sí, hasta los dibujos animados Ya te digo Yo he visto yo Toy Story Toy Story Que luego hay Y las risas eso Buen día, macho Hasta en las películas, macho Y aquí nada Yo le he dicho a Rubén Que o mete tomas falsas O nada Sí, sí, sí No, no Esto es una puta mierda Me paran por la calle La gente me dice Oye, la serie muy bien Muy bien, todo muy bien Tú estás muy bien Pero que no hay tomas falsas Puta mierda, puta mierda A mí me paran por la calle También A ti te paran Bueno ¿Te paran a ti? Yo se va No, di, di ¿Te paran? Dime la verdad Me mandan e-mails Y me dicen No, que me dicen ¿De las tomas falsas qué pasa? O sea, porque ahí estamos naturales Estamos ahí Bueno, bueno, cállate Que ya le he hecho a Rubén Que las meta Que va a ser la risa La risa va a ser A ver, di en Navi Me llamo Neitiri Y estoy encantada De tener amigos de Basauri ¿Qué es eso? Va con mamá Tata Eh, Neitiri Y voy a dejar Y mi hijo Y mi hijo Y Juana Vas a Eh, Neitiri O sea, vas a Joder Con la niquiva Tenemos que hacer algo ¿Pero si el qué? Si ya está todo hecho Javi Claro, está todo hecho Pues a ayudar a esta gente A que no se le caiga la flora Hay que enfrentarnos a la realidad ¿Eh? Y eso es madurar Tú me dirás Si eso no es madurar Tú me dirás que es Se ha acabado Sí Me fugo Bueno, bueno Espérate Tranquilízate Joder, serénate Raúl No me quedan adjetivos Raúl Que no Precipitar Es que estaba esperando al precipitar Ah, perdona Perdona, claro Tenía que haberte Pero es que haberte Claro, vale Que te hubiera mi bola ¿Qué va a pasar? A ver, listo Esto lo huelo yo, Borja Que lo huela aquí Yo huelo otra cosa, Joseba Tu envidia Mi envidia ¿Pero qué me estás hablando de envidia ahora? Ahí subiendo su envidio Tu envidio Pero si hay que irse va Su norparco medio mongolo De verdad De verdad, eh Mira, yo no te voy a insistir Si quieres ir, vas Pero si eso estará lleno de viejas borrachas Viejas, dice Viejas ¿Y las primas de Joseba, qué? Las primas ¿Qué pasa, tío? ¿Pero no se habéis dado cuenta? ¿Qué ha dicho viejas borrachas? Borja ¿Sí? La abuela de Xavi ¿Qué? Ha muerto No jodas ¿Pero qué pasa? ¿Que cuando se muere una abuela También hay que ir vestido de negro? No sé Yo creo que sí No Yo creo que es en el velatorio solo En la misa no Creo yo, eh Ya No sé Pero para no cagarla Lo mejor es que vayas vestido, ¿no? Es que no creo que tengo ropa de negra ¿De negra? ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no has visto el capítulo donde hacen un cañón de lechugas? Si no conocemos la serie, vamos mal, eh Vamos ¿Pero qué hacían disparando lechugas? Ojo, que parece que no Pero un golpe con esto bien dado A cojona, eh Vas a flipar El primer misilaco Ahí va Vale, pero si estoy Estoy jugando A lo único que yo estoy haciendo líneas aquí ¿Y por qué pruebo yo y tú no? Venga Perdón Perdón No, no, no ¿Ves? Te lo dije, Joseba Te lo dije que lo iban a emitir Gracias, Borja Si tenías razón, joder Es que eres bobo No me quiere No, es que me Es que he hecho daño aquí, joder Bueno Pues menuda puta mierda de tomas falsas Pues sí La verdad que es una puta mierda Además, ¿qué pocas hay? Bueno Bueno, hay pocas porque lo hacemos bien La clavamos Por favor, Joseba ¿Tú ves unas máquinas? Por favor Que lo diga yo, vale Pase Pero tú Que llegas por las tardes ahí medio dormido Y no das ni una Y venga a repetir y venga a repetir Venga A ver, es que los guiones están mal escritos a veces Venga, venga, Joseba Venga Que no haces gracia ni en las tomas falsas Por favor Bueno, pero la serie sigue Sigue, sigue A ti te paran por la calle A mí me paran por la calle ¿Pero qué te paran otra vez? Ah, bueno No te engañes, Joseba No te paran por la calle Bueno, me mandan e-mails Y me dicen que la serie sigue Que está de puta madre ¿Pero qué sigue, Joseba? Pero si la van a quitar Y van a echar la tira ¿La tira van a echar? Sí ¿Cuándo? No sé, a partir del 27, creo No me jodas Con Kira Miró ¡Oh! Hay que verlo ¡Kira Miró! Pero, ¿cuándo? ¿Desde que se ha operado o antes? No sé, no sé Está buena ¡Oh, jeez!